¡Hola, Gold! ¿Qué pasa? ¿Ah? ¡Te acabo de matar! ¿Técnicamente? Sí, pero a la vez no. Es difícil explicar sin diagramas complejos. ¿Cuántas versiones tienes? Yo no las llamaría versiones. Tranquilo, debes matar a una versión de mí, pero hay otras que intentarán matarte a ti, ¿ves? Así que te escondes de mí. ¡Jamás! ¿Siempre estoy aquí? Solo olvidas dónde buscarme. ¿Hace cuánto estoy aquí? Mira, sé lo que sabes, así que dímelo ya. Cien rodeos. Diecisiete años. Diecisiete años. Ok. La primera vez. Espera, ¿qué? ¿Cómo lo oyes? Lograste escapar de la isla en los cincuenta y te ofreciste voluntario para volver. ¿Por qué mierda lo haría? No podías no volver. Te encanta este lugar. Eh, mierda. Si te acuerdas de todo, tienes que estar loco. Vivir en el mismo día una y otra vez te deja un pedo en la cabeza. ¿Qué? Es una técnica que inventé cuando llevaba unos ciento treinta y nueve años aquí. Loco, te dije. Para eso te necesito, Colt. Sálvame. Uy, no, ¿es terminal? Hablando de eso, ya leíste los minicoms de Charlie. Uf, dicen cada cosa de ti. ¡Vamos, chungy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? 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 No te preparaste para un diálogo Te falta herramientas para lidiar Creo que... Andará cerca ¡No! 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 Sí que jodiste a esta gente Incluyéndote, claro Todos piensan que sigue siendo el primer día No tienen elección Mejor así Los recuerdos son tesoro y condena ¡Qué profundo! ¿Intentas olvidar algo en concreto? No sabes bien ¿Qué cosa? Olvidar lo malo, el psiquiátrico, las pruebas No solo lo malo También Pierdo lo bueno ¿No olvidaría de todo eso con mucho gusto? Nah No lo dices en serio ¿Fuiste una niña feliz? Bueno Aún eres una Póndrate Pregunta Una que no haya oído Ya mil veces Este lugar, este día, esta gente y... Luego ¿Qué pasa si despiertas un día queriendo algo... Más? ¿En serio? Aquí tengo todo lo que siempre quise Mi idea es quedarme aquí y ser feliz para siempre ¿Ya está? No te creo No me importa Tengo mejores cosas que hacer ¿Ah? Cosas importantes ¿Qué? Ah ¿Ya está naïve? ¡Suscríbete! ¡Por favor! ¡Me estoy instigando! No acapares, Colt. Estoy al máximo de munición. ¡Sobel! Quiero ese reactor muerto y enterrado antes de que Horizonte se retire de Blackreeft. Coordínate con Salinsky y Volvark para hacerlo. Desmonta el elevador, sella el silo y... Cierra las puertas de contención. El dispositivo no puede caer en manos enemigas. Espero que entiendas por qué. ¡Gracias! Uno menos. Faltan tres. ¿Qué? ¡No te escondas! ¡No te escondas! ¡Te quiero divertirme! ¡Sigue por aquí! ¡Ah! 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 Espere, aunque no me esté tomando el pelo... ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Hay alguien ahí? ¡Ah! 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 ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No te escondas! ¡Sí! ¡Y movimiento! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue el contacto visual! ¡Ym, ¡no te escondas! ¡Mucha arma y poca neurona! ¡Bum! ¡Avance! ¡Mierda! ¡Aquí! ¡Avance! 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 ¡Mucha arma! ¿Era un inventado? ¿Era muy rico? ¿Qué pasa? Estoy al máximo de munición. Estoy al máximo de los primeros juegos de Montag. Antes tenía más cosas que decir. Los nuevos me parecen muy potenciales. Estoy al máximo de los primeros juegos de Montag. Así se pagan por hacer esto, Brett, porque a mí seguro que no. No te escondas. 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 ¡Avanzando! ¡Vamos! ¡Encuéntrenlo! ¡Ojo! ¡Muéstrate! ¡Vamos! 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 No acabas, Skullt! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¿Haceste un presente? Presente, tú, lo pasamos, presente, tú, lo pasamos. ¿Quieres que me presentes? Es divino, ¿no? Sí. ¿Quieres que te conteste? ¿Dónde te preguntas si sacrificaste demasiado cerebro, Charlie? ¡Lo prometiste! ¡Hiciste que no lo haría! ¡Lú! ¡Sí! Estapar lejos de aquí Y bajar por toquete a pulgar A viajar lejos y a cenar Y volar Volar junto a ti Le pediste a Frank Escribir la canción para mí Ya me conocías, ¿no? No escribí la canción, él solo cambió los recortes ¡Charlie! ¡Hay muchos nosotros! Solo son espejos enfrentados ¡Reflejando infinitamente! ¡Puedo verlos! Y en cada imagen nos desunificamos ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! ¡Y tu unidad con medio! ¡¿Qué dijiste?! ¡Me animaste a hacerlo! ¡Dijiste que sería incremento mediante su extracción! ¡Y tú me hiciste caso! ¡Vamos! 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 ¡Presiona al 100%! ¡Presiona la discusión de la inicia! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya alguien venga esto! ¡Eso! Mi trabajo no es para la gente. El secreto está a salvo, hasta que encuentre a quien contárselo claro. ¡Suscríbete al canal!